Finalmente, siempre le conocemos de esta manera, preso Zambucú, es los que tienen permiso para retirarse fin de semana de la penitenciaría. Él salía supuestamente los sábados y tenía que retornar los lunes. ¿En muchos casos es legal? Sí, en muchos casos no, firmado. Ese permiso está firmado por una jubeza. ¿Qué es lo que es? ¿Eso era igual? Santiago Mongelosa, en la vida de 53 años, fue sorprendido en la vía pública, en la zona de San Lorenzo. Estamos hablando ya de un microtraficante. ¿Por qué digo esto? Porque a pie en una mochila tenía 3 kilos y medio ya de marihuana prensada, 300 gramos de marihuana picada y más de 100 gramos de cocaína tipo Krave. Eso hace muchísimos dosis, pero una buena cantidad de dosis. Y estamos hablando de 3 kilos de marihuana. ¿Para meter en la cárcel? No se sabe, no se sabe. Yo calculo que probablemente es para eso. Uno calcula, ¿verdad? Microtraficante, por la buena cantidad ya de drogas. Pero pasearte con 3 kilitos ya... No, preso Zambucú. Encima. Sí, encima. Y aparte desperdicia la oportunidad de reinserción. Totalmente. No, ahora de vuelta, de vuelta. No creo que tenga ya permiso para salir los fines de semana. Edgar Saracho, comisario. Una persona que circulaba a pie en su mochila, se verificó y tenía gran cantidad de estupefacientes. Entonces, se consultó por sus antecedentes, él mismo tenía captura. También permiso de la penitenciaría como para salir. Y fue puesto a disposición a la fiscalía. ¿Él tenía permiso para salir los fines de semana? Sí, así mismo se salía los sábados en horas de la mañana y regresaba los lunes en horas de la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Una buena cantidad? ¿Se salió en la cantidad? Y la cantidad aproximadamente más de 3 kilos y medio de marihuana. También tenía cocaína tipo crack. Una buena cantidad también. ¿Y ese puede hablar de un tipo microtráfico? Y se presume, se comunicó el hecho del Ministerio Público y íbamos a estar siguiendo la investigación. ¿Raro es que una persona que, o sea, por el mismo caso, está en la penitenciaría a un misario o... No, no, ese es otro caso, por otro caso. ¿Por otro caso? ¿No es por vender tu presencia? No.